Con cientos de tractocamiones vendidos, más de 50 mil asistentes y más de 400 expositores entre empresarios y proveedores de más de 35 países presentes en la Expo Transporte Ampac 2022, se refrenda con un éxito inigualable a Puebla como la capital de la industria automotriz y del autotransporte sustentable más importante de toda América, situando a la entidad como el centro de negocios más grande del sector a nivel mundial. Yo soy Juan Zucan, aquí todos me conocen como Darío. Somos representantes de una nueva marca de China que se llama Shackman. Como nueva marca aquí en México, estamos de verdad bien sorprendidos de cómo va toda la cosa del evento porque hemos ido a muchos eventos. A raras veces un evento pueda ser tan maravilloso, tan gigantesco como este. La verdad estamos bien sorprendidos de la oportunidad, del futuro que nos pueda ofrecer este evento. Gracias. Soy Gustavo Salas, vengo de Lima, de Perú. Soy gerente comercial del grupo Tractocamiones. Consideramos que Puebla está siendo una ciudad bastante amigable. Nos sentimos bastante cómodos, no solo yo, los visitantes, lo que hemos comentado. Los accesos son bastante apropiados, la gente es bastante amable y la infraestructura que han desarrollado para el campo ferial de verdad que está de primera. Bajo una visión de modernización y a la vanguardia con la nueva era de la movilidad amigable con el medio ambiente, en el gobierno de Puebla, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, se realizan acciones y políticas que han posicionado al Estado como sede de la innovación en la industria del transporte de carga, coadyuvando así con los objetivos internacionales del ramo, a fin de ofrecer productos sustentables para un futuro mejor. Muestra de ello es que, durante tres días, Puebla fue el nodo y anfitrión que conectó a la industria mundial de vehículos pesados, a través de grandes empresarios, microempresarios, proveedores y transportistas, quienes consolidaron, por segunda ocasión, una alianza comercial fundamental para hacer negocios y crecer o renovar sus flotillas con el objetivo de seguir impulsando a México. Mi nombre es Isabel von Grisheim, soy directora de un proyecto en transporte público de la cooperación alemana GIZ. Es una buena oportunidad para establecer alianzas estratégicas, para intercambiar experiencias a nivel nacional, regional e internacional y, justamente, Puebla brinda ese espacio para tener ese intercambio tan maravilloso. Puebla es un buenísimo lugar para hacer negocios, bueno, como comparación alemana, como viendo el mercado alemán, obviamente, Puebla es un lugar muy importante, muy estratégico también para nosotros, para el tema del mercado, específicamente el automóvil. Hola, yo soy Sara Valenzuela, vengo de la ciudad de México y estamos aquí con Móvil. La verdad, el evento ha estado muy padre y hemos tenido la posibilidad de interactuar con varios fabricantes de, ahora sí, de equipo original, también interactuar con, bueno, el turismo que tenemos aquí en Puebla y ha estado todo muy padre. La verdad es que la ciudad nos ha ofrecido tanto para la gastronomía, los espacios abiertos y poder turitear un poco aquí del Centro Histórico también. Muchísimas gracias al Gobernador Miguel Barbosa, que nos dio la oportunidad a todos, ahora sí que a todos los que trabajamos en la industria del transporte, por permitirnos hacer el evento aquí y darnos todas las facilidades, que le estamos muy agradecidos por esta oportunidad y esperamos estar pronto de regreso aquí en Puebla. Gracias a visitantes, expositores, proveedores, clientes y turistas de Puebla, México, así como de todo el mundo. Puebla se espera en la siguiente edición de Expo Transporte Unpact, la feria más grande de vehículos pesados de carga y pasaje de todo el continente americano. Puebla se ha puesto a la vanguardia como centro de los negocios del país. Esta Expo Transporte Unpact 2022 es un evento importantísimo, importantísimo en América. Y Puebla fue ya elegido por segunda ocasión para poder ser la sede anfitrión. Esperamos nuevamente a la Unpact en el 2023 o en el 2024. Quiero agradecer a Puebla por la Expo Unpact 2022 y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias a Puebla por esta Expo Unpact 2022 y nos vemos para la próxima. Gracias. ¿Tienes ganas de hacer negocios? Visita Puebla, la capital de la industria automotriz y del autotransporte sustentable más importante de toda América. Y el centro de negocios más grande del sector a nivel mundial. ¡Gracias por ver el video!